Está abajo, está abajo, está abajo Me los baje, me los baje Porque es parte del pedo wey Si wey Pues son desafíos wey Están bien baratos wey Como que gusta wey, está bien barato no manes Gracias a ustedes, vean las nuevas que no se curan Como que vamos a tomar Que vida wey, no está wey Por que pones todo wey Llévate una aquí wey Ataque aéreo de presión No manes wey, fueron dos mil baratos, pero no es por eso Compramos suaves wey Y bajamos a dos weyes Está bien pues ya está el reto Para que pues Y si, penejo Ni sabes wey Me la sienes de verde, al chile al A ver Al chile sienes de verde wey wey No hay necesidad wey No neta wey El gas se está aproximando No wey, voy a caer Por dos mil baros Allá hay gente wey Contacto enemigo Contacto Ahí está, tienen antibombas Sí, antibombas Comunitación marcada, voy Un puto antibombas Ataca de racimo enemigo Cúbrete Tiene sniper el wey Vamos a rodear Lo batí, lo batí, lo batí, lo batí, lo batí Lo batí Lo batí Ahí, vámonos Mejor, ya la verga Es otro equipo wey Son dos equipos Es otro equipo wey Mejor muérete Y te reviste Te vuelo a petrar Mames wey egoísta wey Esta la verga Son de enemigo arriba No mames wey eran dos mil baros wey Esta la verga wey Son de mierda wey Son de mierda wey Cinco mil y que wey Y compre todos su aves ademas pendejo Wey, mínimo la mitad de lo que tenías era mío wey Porque me bajaron wey Y eso solté wey Wey, mínimo la mitad de lo que tenías era mío wey Porque me bajaron wey Y eso solté wey Agas aproximándose Zona segura reubicada Zona segura reubicada Por aquí Por aquí U.A.B. enemigo arriba U.A.B. enemigo arriba U.A.B. enemigo arriba Cazo acercando CIRC Cazo acercándose 50 metros 19 metros, son 3 ¡Ay, pendejo! 13 metros 16 metros al lado derecho 15 metros, se mataron a uno, güey Esos güeyes, quedan 2 12 metros ¿Quién es fantasma, verdad? Despliegue final alistándose Se acaba el tiempo Gas aproximándose Zona segura reubicada ¿Para qué? Debemos mover para allá, güey 12 metros A la izquierda Se dirige hacia allá 17 metros 17 metros Gente, vamos a hacer... Ah, de arriba Pues para detener zona, güey 20 metros No, güey ¿Qué pedo? Parece que no más hay uno, güey 18 metros ¡Ahí viene el gas! 15 metros 15 metros Está ahí Mira, güey Y aquí Se bajaron, se bajaron, se bajaron Ahí me caí No, no, no No, no, no ¡Contacto! Esos puntos rojos Son de la camioneta, güey UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba ¿Tiene una chila? 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 UAB enemigo arriba A ver si ahí tienes un secuestro Esa es de los 25 Sigue así ¿Tiene una chila? ¿Tiene una chila? UAB enemigo arriba UAB enemigo arriba Aguas porque hay más gente corta 16 metros Aquí sigue el puto de otro lado, güey Mi atrofi el puto, güey Estás perdiendo terreno UAB enemigo arriba Tiene heterofil wey, pero que pedo Tiene heterofil wey Contacto Están los Regalame tus balas de las misiles A ver se te ve se te ve ¿Qué? Esperala wey A ver aguanta el telito wey Aguanta el telito Casa acercándose, ve a la nueva zona segura UAV enemigo arriba Casa acercándose Soldado enemigo acercándose Ahí está el wey Aquí está el wey Me caí, me caí, me caí Va Va wey Ya me tengo más cara Gente vamos a dar la vuelta wey Por arriba Queda misil Estás entre los diez mejores, bien hecho Casa aproximándose, zona segura reubicada Casa acercándose Objetivo detectado Abatido Solo quedan cuatro enemigos Así se hace Casa aproximándose, zona segura reubicada Se metieron con quien lo debían Bien hecho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!